Facebook no es gratis. Nunca lo ha sido. La información es oro o por lo menos lo vale. Y si no me creen, pueden buscar la empresa de Mark Zuckerberg como una de las más valiosas del mundo. Pero ahora el gigante tecnológico está en el centro de la polémica. En pocas horas las acciones de la red social cayeron más de 35 mil millones de dólares tras conocerse que Cambridge Analytica, una empresa británica vinculada a la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump, utilizó los datos de millones de usuarios obtenidos a través de un test de personalidad para influir en las pasadas elecciones. Como los temas tecnológicos suelen ser siempre un rollo difícil de entender, aquí en Clicks nos hicimos a la tarea de presentarte las cinco claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. Número 1. Cambridge Analytica. Es una empresa liderada por Alexander Nix que desarrolla campañas para importantes marcas y políticos usando el análisis de datos para cambiar, que bien podríamos decir manipular, el comportamiento de la audiencia. Su trabajo en la campaña presidencial de Donald Trump lo describen como decisivo, al igual que el de otros candidatos republicanos al Congreso de Estados Unidos. Número 2. ¿Cómo consiguieron la información de millones de usuarios de Facebook? Según la investigación, un profesor de la Universidad de Cambridge creó un test de personalidad, de esos que hacemos cuando estamos aburridos y no tenemos nada que hacer. Más de 250 mil personas completaron el test que requería permiso para acceder a tu información privada y la red de tus amigos. Es así como se tuvo acceso a actualizaciones de estados, me gusta y hasta inbox y vendió todita esta información a Cambridge Analytics. Esto suena súper ilegal, Dana. Lo es, amigos de Clix. Lo es. Según las políticas de Face, estos datos sólo pueden utilizarse con propósitos de la misma aplicación y no pueden ser compartidos ni vendidos. Número 3. ¿Cuál fue su rol en las elecciones de Estados Unidos? Pues al tener toda esta información personal, literalmente entraron en sus cabecitas y de esta forma los manipularon psicológicamente para saber cuál debía ser el contenido, tema y tono de mensaje para cambiar la forma de pensar de los votantes. Además, desarrollaron noticias falsas que luego replicaron a través de Facebook, generando tanto impacto y controversia que hacían a la población estadounidense desconfiar de la información que se daba a conocer en los medios de comunicación masivos y así cambiar la decisión de la gente. Número 4. ¿Cómo el escándalo trascendió las fronteras de Estados Unidos? Este lunes, el canal británico Channel 4 News emitió un informe basado en imágenes de cámara oculta en las que el líder de Cambridge Analytics ofrece a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial, desacreditar a sus rivales políticos, tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos. Además, se dio a conocer que ya lo habían hecho en México y en África también y ahora se están moviendo a Brasil, China y Australia. Número 5. ¿Por qué Facebook no hizo nada? En entrevista con CNN, Mark Zuckerberg ofreció disculpas por haber permitido que la empresa británica obtuviera los datos de las personas. Según la red social, ya no es posible que una aplicación acceda a la información personal de los amigos de los usuarios que la usan, pero lo grave es que pasaron 5 días antes de que se supiera algo al respecto. Lo grave del asunto, además de que existió durante tanto tiempo una violación de datos, es que Facebook es la empresa más popular en el mundo de las redes sociales, con más de un billón de usuarios y la manipulación de datos resulta un tema peligrosísimo cuando tiene fines electorales. Lo único que esperamos es que el tema quede resuelto antes de las elecciones en México. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clips. Gracias por ver el video.